Aquí, hoy, cumpliendo con esa gran misión a toda vida Venezuela, sueño de nuestro comandante eterno y en el vértice de fortalecimiento a todas las policías. Estos son vehículos, que son los instrumentos para el patrullaje. Así como lo dijo el vicepresidente, van a ser 3.000 vehículos que vamos a tener en este año 2015 y que en el primer semestre vamos a completar. Que todas las policías a nivel nacional van a tener su vehículo, cada cuadrante, estamos fortaleciendo los cuadrantes con el plan Patria Segura, con el patrullaje inteligente, cada cuadrante va a tener sus herramientas, que van a ser sus vehículos, los radios, que estamos ya con el sistema de radio, van a tener a nivel nacional el sistema de cámaras inteligentes a nivel nacional, se está haciendo la infraestructura en cada uno de los estados, porque este vértice lo vamos a reforzar. Reforzar porque ustedes son los garantes de los derechos humanos, todas las policías garantes de los derechos humanos y los garantes de la paz en el país, que es lo que queremos todos, la paz para el país. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, lleva la ruta de la paz y ustedes son los garantes de esa ruta de la paz en todos los rincones del país. Yo les agradezco eternamente ese trabajo que están haciendo, y más ahorita, que están alborotados por allí. Nosotros actuando a tiempo con ese dispositivo especial de seguridad en todos los establecimientos de alimentación, y que ustedes muy bien lo han hecho. Se les cayó lo del paro. Aquí estamos, trabajando, trabajando por la paz, por la paz, vicepresidente. Así que nosotros, cada día, vamos a estar más fortalecidos. Y les quiero decir que por algunos de los funcionarios que cometan errores, que cometan algún delito, nosotros no vamos a tener contemplación. Tenemos un ejemplo allí de hace dos noches, con la revolución de las policías y la depuración de las policías, de los cuerpos de policía, están 25 funcionarios del CICCP detenidos. Bueno, la revolución policial también llegó. Así que eso no nos puede desmoralizar, porque son algunos que están haciendo lo que no deben. Pero nosotros tenemos que estar con la moral en alto, porque nosotros nos prepararon para defender a la patria. Juramos por defender a la patria cuando nos graduamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir. Aquí la moral siempre tiene que estar en alto, para la defensa de nuestro pueblo, que se sienta protegido. Nuestro pueblo en todos los rincones del país. Nosotros lo estamos garantizando, garantes de la paz, vicepresidente. Así es, almiranta.